La muerte del escritor Carlos Fuentes a los 83 años en México suscitó muestras de respeto y dolor en personalidades de la política, la literatura y la música. El presidente Felipe Calderón escribió en Twitter, lamento profundamente el fallecimiento de nuestro querido y admirado Carlos Fuentes, escritor y mexicano universal. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dijo por su parte, como nos duele también la muerte del amigo y escritor Carlos Fuentes, gran pérdida para el mundo entero. Consuelo Sáizar, titular del Conaculta, escribió, Carlos Fuentes ha muerto en su México. Su ausencia sacude a la patria de la Eñe. Gracias por sus letras y su pensamiento. Adiós maestro. Chabela Vargas expresó en su cuenta de Twitter, silencio por favor, mi gran amigo Carlos Fuentes se fue. ¡Gracias!